Hola que tal sean muy bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a demostrar por lo menos para mí la mejor aplicación para poder dormir relajado o de la mejor forma posible bueno lo primero que van a hacer es dirigirse a la play store y buscar la aplicación llamada sleep orbit como ven la estamos buscando y luego de eso le damos en descargar y luego le damos en abrir eso muy poquito unos 10 megas creo que pesa luego de eso la abrimos y como podemos ver en la referencia de sleep orbit en la tienda como pueden ver es 3d con un sonido 3d puede ser o es así perdón y con alta definición entonces nos dirigimos a la aplicación nuevamente y le vemos aquí que hay una primera lista que es la que yo tengo que me encanta porque me relajo mucho y vean por ejemplo uno toma un sonido le dan agregar un sonido y el sonido lo puede alejar de uno de donde se encuentra por ejemplo se está escuchando con audífonos puede hacer que un sonido se aleje o se acerque bueno como también pueden hacer que el sonido esté alrededor en qué parte no sé que esté en el oído izquierdo en el derecho etcétera etcétera como también les dije se puede alejar y acercar depende al gusto de cada uno por ejemplo si uno cree que el sonido de la lluvia sea más fuerte o el de la música sea más despacio etcétera eso lleva al gusto de cada uno también contamos con las categorías de sonido que son lluvia agua sueño lúcido ruido de fondo etcétera eso lleva al gusto de cada uno por lo general yo ocupo lo que es el tema de la lluvia otros que son el el de latido de corazón que me relaja igual pero en como alejado de mí cosa que se escuche casi poquito pero eso ya como les dije es tema de cada uno de los gustos de cada uno y como también contamos con un temporizador de apagado el cual podemos elegir cuántos minutos queremos que se apague o deje de sonar nuestra aplicación en este caso yo le doy un tiempo de cinco minutos y cuando ya hayan pasado cinco minutos como ya saben siendo un temporizador se va a apagar la aplicación o no se va a dejar o se va a dejar de escuchar eso sería espero les haya gustado muchas gracias por verme y seguirme siempre y espero que les haya gustado hasta la próxima chau chau